¡Hola! Soy de Creación Esquivariax y hoy vamos a hacer esferas navideñas personalizadas. Materiales, una esfera transparente, una bola de telgopor, unicel o estereofón, y pinturas. Lo primero que vamos a hacer es quitarle este taponcito para poder ahí colocar la pintura. Le colocamos la pintura por dentro y la movemos hasta que nos cubra todo, para que nos quede así. Ahora, como es de Rilakkuma, vamos a pintar en blanco. Le pintamos los ojos en negro. También aquí sería la nariz. También le podemos agregar detalles. Vamos a marcarlo más o menos a la mitad. Y ahí vamos a poner la cinta. Y ahí vamos a pintar. Pintamos las bolitas en negro. Le quitamos la cinta. Ahora aplicamos el negro por dentro. Para que nos quede así. Y ahora vamos a pegarle las orejas. Y ahora vamos a pintar aquí los botones. También podemos colocarle fotos de nuestros seres queridos. También con este tipo de decoración. Para la de Frozen ocupamos igual una esfera. Por dentro la pintamos en azul. Y afuera le hicimos el dibujo de Olaf. Para que nos quedara así. Y así nos quedarían terminadas. Espero les haya gustado. Comenta, suscríbete, comparte, da like y visita nuestro Facebook. Pura vida. Thanks for watching.